He caído en tu trampa de amor, como un triste oso sediento de calor No puedo creer que haya caído en tus besos, no puedo creer que no he pasado yo ileso He caído en tu trampa de amor, como un triste oso sediento de calor No puedo creer que haya caído en tus besos, no puedo creer que no he pasado yo ileso Think very carefully before you go, my heart is not unbreakable Has dejado una huella impregnada, una herida si no se cura con nada I could perceive it from the moment I saw I love those eyes and the way you laugh, there is an indicator inside He caído en tu trampa de amor, como un triste oso sediento de calor No puedo creer que haya caído en tus besos, no puedo creer que no he pasado yo ileso Piénsalo muy bien antes de irte, mi corazón no es irrompible Has dejado una huella impregnada, una herida si no se cura con nada Lo pude percibir desde el momento que te vi, me encantan esos ojos y tu forma de reír Hay un indicador dentro de mi, algo que dice que si He caído en tu trampa de amor, como un triste oso sediento de calor No puedo creer que haya caído en tus besos, no puedo creer que no he pasado yo ileso Love is the word you should say, if you like a girl you can get it, tan solo un beso Es lo que debe de usar, si te duele el corazón pues ella te podrá curar Mis tweeted, scared, maybe they are crying because there is not a man accompanying them Que sentidas aburridas como ellas estén original He caído en tu trampa de amor, como un triste oso sediento de calor No puedo creer que haya caído en tus besos, no puedo creer que no he pasado yo ileso He caído en tu trampa de amor, como un triste oso sediento de calor No puedo creer que haya caído en tus besos, no puedo creer que no he pasado yo ileso